No sabes, no sé el amor, no quiero, no lo hacemos a faltar Ves echame aquí la película, pero media pítera Tiene una amiga que le está matrimonial que así es una trícula Dice que si no es tan rico, no le está con nadie más Y no le creo a la caricia, y la persona que me daña y me quiere ver Que la tengo abandona, que con él le puedo meter Que le da como en aquel viejo motel Que al otro día no se podía ni mover Tiene una amiga que le está matrimonial